Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, comenzamos Marca Deportiva Radio en esta tarde plena de sol en la ciudad de Mar del Plato, un buen clima, la verdad que tenemos una buena y agradable tarde, que se supone que no va a durar mucho tiempo, pero bueno, hay que esperar. Se indicaba hoy probabilidad de lluvias para todo el día, no pasó mucho eso, y también lluvias ahora, para la tarde, entre 40 y 70%, es el último pronóstico extendido que es de las 8 y media de la mañana, pero bueno, tenemos un cielo despejado en su gran mayoría, un poco de nubosidad, pero nada preocupante por el momento, y se supone que vamos a tener una noche parcialmente nublada, yo creo que todo el día estuvo por encima de las expectativas, había una máxima pronosticada de 18 grados, y estamos ahora en 21.3, y tuvimos un poquitito más, incluso las próximas dos jornadas, tanto jueves como viernes, es raro porque es el primer día hábil de la semana, y ya mañana es jueves, es como medio que se termina la semana para muchos que recién la iniciaron hoy, muy prontamente, pero bueno, son estas semanas extrañas, la previa, la anterior, que fue de 3 días también, o 4, y ahora esta semana de solo 3 días hábiles, ¿no? En una jornada plagadísima de fútbol, como las últimas que hemos tenido, como la de ayer, como la de hoy, donde la situación central, ahora en estos momentos, pasa por la ausencia de Emiliano Damián Martínez, de Dibu Martínez, en el partido, que está jugando Aston Villa, frente a Manchester City, en condición de visitante por la Premier, ¿no? Bueno, Aston Villa había anunciado a Dibu Martínez como titular, y después rectificó la información, los primeros partes indican que se trataría de un cuadro viral, si eso es lo que hoy por hoy, en este caso, estaría sucediendo con el arquero de Mar del Plata, bien digo. Por eso lo reemplaza Robin Olsen, el sueco, para llevar adelante esta situación, ¿no? Que es atajar contra el Manchester City, bueno, ya lleva dos goles en contra, goles de Rodri, goles de Phil Foden, para que el City le esté ganando a Aston Villa 2 a 1, gol de John Duran, el empate provisorio. Ya estamos en el cierre de la primera parte, pero, bueno, es uno de los protagonistas de la jornada, porque tendremos mucha actividad de fútbol, hay tres partidos de la Premier, uno de Copa Italia, otro de Copa Alemania, donde está jugando, por ejemplo, el Bayer Leverkusen, con Ezequiel Palacios en el banco, pero tenemos hoy doble duelo de Copa Argentina, y venimos de una jornada agitadísima de Copa Libertadores, agitadísima de Copa Sudamericana, con diferentes resultados, pero, la verdad, todo positivo. River, que ganó ante el Deportivo Táchira de Venezuela, con el extraño gol de Nariz de Bocelli, y el golazo de Fonseca, como para redimir, viste, a veces es como una compensación divina, que hay, que de repente un gol que es así, de chiripa, de carambola, pelotazo en la cara, fuertísimo, que se come Bocelli, termina en el primer gol, el segundo, dice, bueno, el primero fue casualidad, el segundo, tiene que ser un golazo, y ahí Fonseca, clavó su muy buen gol, para la victoria de River, ganó a Argentinos, en un partido terrible, durísimo, 3 a 2, contra Nacional de Paraguay, lo ganaba 3 a 0, y terminó sufriendo, empató Belgrano como local con Internacional, no es un mal resultado, claro, la mala noticia es la lesión de ligamentos cruzados de Passerini, del goleador del equipo, y después también, sobre el final del día, casi a la 1 de la mañana, defensa y justicia, le ganó a la Universidad César Vallejo como visitante, así que, ayer fue un día redondito, bien redondito, después vamos a estar repasando todos los resultados, pero hoy ya tenemos, a partir de las 7 de la tarde, el partido de Estudiantes de La Plata, ante Huachipato de Chile, por Copa Libertadores, a las 21 a 30 juega San Lorenzo, le toca el estreno al equipo de Rubén Darío Insúa, que está de capa caída en el campeonato local, bueno, veremos cómo empieza el torneo, jugando como local, y recibiendo ni más ni menos que a Palmeiras, un interesante duelo para empezar así, y después tenemos la Sudamericana, también con un partido que se va a jugar a las 7 de la tarde, Lanús contra el Cuyabá, Boca jugando a las 9 de la noche contra Nacional de Potosí, un Boca que está en plena travesía, recuerdan, tiene que ir en 4x4, en camionetas, hacia el estadio donde se va a jugar el partido, está en ese último tramito del largo recorrido, para llegar a la cancha, y finalmente jugar el partido, propiamente dicho, estas cosas son muy complicadas, en otros lugares del mundo quizás no pasa de esta manera, porque no tiene los problemas que tenemos en Sudamérica, geográficos y geopolíticos, pero realmente es una tortura jugar un partido de esta manera, tener que hacer un viaje tan complejo, y que después también tiene un segundo capítulo, que es la vuelta, que es llegar a la Argentina, que es reacondicionarse, y el fin de semana estar jugando un partido, más o menos con la misma base del plantel, pero bueno, es lo que hoy por hoy la Libertadores y la Sudamericana, están ofreciendo, y bueno, hoy tendremos un día en ese sentido, muy intenso, muy agitado, pero también, tenemos otras cuestiones, vinculadas al fútbol, claramente, en el plano nacional, en el plano internacional, también con la detención de Luis Rubiales, ¿se acuerdan de Rubiales? Bueno, Rubiales volvió a España, y cuando puso un pie en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, ahí, en este caso, fue recibido por la policía, y le dijeron, bueno, ¿qué tal? ¿cómo le va, señor? nos va a tener que acompañar, aquí, usted, está, en una situación muy complicada, bueno, ese es uno de los temas, también en el plano internacional, otro es que, se dieron a conocer, los nombres de los árbitros, que van a viajar, por parte de Argentina, a la delegación argentina, para los Juegos Olímpicos, ya el Falcón Pérez, es el árbitro que va a representar al fútbol argentino, no sé si es bueno o es malo, mirá lo que te digo, pero, van a viajar un árbitro, dos líneas, y un bar, también, desde la Argentina, todo esto ya, designado, bueno, hoy podríamos decir, a través de esta designación, que el mejor árbitro del fútbol argentino, debe ser, debe ser, ya el Falcón Pérez, ¿no? a pesar de que, bueno, está ahí peleadito, no es porque, antes era como que había uno, que era indiscutido siempre, decía, es Elizondo, y bueno, Elizondo es el mejor, después venían abajo, una camadita de árbitros, y ahí peleabas por ver quién era el segundo puesto, pero, uno creía que en ese momento, Elizondo era el mejor, después fueron otros, ¿no? que lo fueron reemplazando, pero, hoy, el mejor, mejor, y, está para discutir un rato largo, ¿no? en el arbitraje del fútbol argentino, hoy es un día, muy importante, para Unión de Mar del Plata, hoy, en el contexto, de la permanencia, en la Liga Argentina de Básquetbol, Unión, tiene un partido, que va a definir, gran parte de su futuro, no es un partido más, es un partido, que lo puede salvar esta noche, después te voy a contar cómo, porque se tienen que dar combinaciones, se puede salvar esta misma noche, y ya no ir a pelear, en el próximo partido, contra Rocamora, la permanencia en la categoría, el mano a mano, para ver quién se queda, pero también, puede ser que se den, una combinación de resultados, que, le permita mantener la categoría, hasta perdiendo con Rocamora, por el famoso, y nunca bien ponderado, go a la verage, ¿no? la diferencia de gol, que es la que termina ordenando, a los equipos, dentro de la tabla de posiciones, hoy, 21 horas, la unión de Colón, recibe, a unión de Mar del Plata, y en ese partido, es el único partido que hay hoy, en la liga argentina, en realidad, para ser sinceros, la mayoría de la temporada, ya está terminada, no queda mucho, es más, queda un partido de la norte, y un par de partidos, de la sur, incluido, por supuesto, el que tiene, los que tiene que disputar unión, que al final, es el uno de los últimos, que termina, disputando toda su fase regular, ¿no? sin duda alguna, bueno, la verdad, un camino, interesante, en la resolución, de esta competencia, y que lo tiene a unión, como principal protagonista, ya, Quilmes en otra historia, Quilmes sabiendo, que hispanoamericano, va a ser su rival, en lo que es la liga argentina, bueno, llega el momento, entonces, de aspirar, a tener otra situación, con unión, y que pueda, en este momento, el equipo, marplatense, tener la posibilidad, de salvar la categoría, esta misma noche, si Dios quiere, y todo va bien, esta misma noche, unión puede quedar, fuera de toda discusión, por mantener la categoría, que sería, un grandísimo, objetivo alcanzado, sin duda alguna, y después, vamos a tener ya, confirmaciones, por ejemplo, de árbitros, para el duelo, de Kimberly, contra círculo deportivo, de comandante, Nicanor Rotamendi, en este caso, por el Federal A, como bien, dijimos, durante toda la semana, el domingo 7, a las 11 de la mañana, se va a jugar, este partido, allí en el, José Alberto Valle, y, de a poco, por supuesto, nos vamos preparando, para un, super domingo, futbolero, porque vamos a tener, todo, lo vamos a tener, Alvarado, lo vamos a tener, Aldo Sibi, vamos a tener, un domingo, intenso, en materia futbolística, porque además, le vamos a agregar, a esa agenda, por supuesto, lo que suceda, con Kimberly, y con círculo, los dos equipos, que representan, a la liga marplatense, de fútbol, en este contexto, de competencia, que se está dando, en el plano, del Federal A, en definitiva, pero claro, que no es lo único, tampoco, porque tenemos, otras cuestiones, mañana empieza, en Mar del Plata, uno de los torneos, regionales, de clubes, que sin dudas, es, de lo más importante, es el paso previo, a jugar el torneo, más importante, del año, que es el, la liga, la Superliga, de hockey, en sus diferentes distancias, la Superliga, también tiene sus instancias, pero lo que se va a jugar, acá en Mar del Plata, le va a dar un ticket, al campeón, del torneo, que se juega en Mar del Plata, a la Superliga, del año que viene, estoy hablando, de hockey, estoy hablando, del regional de clubes A, que empieza mañana jueves, con un largo derrotero, utilizando, el estadio Panamericano, y el centro municipal, de hockey, en paralelo, los dos, en este caso, van a recibir, una enorme cantidad, de partidos, ¿por qué? porque no solamente, se juega el femenino, sino también, se juega el masculino, y en consecuencia, hay muchas cosas, interesantes, para tener en cuenta, respecto, de la participación, Mar Platense, pero también, en paralelo, durante todo el fin de semana, vamos a tener, el regional de clubes B, en Tandil, el regional de clubes C, en Montermoso, y el D y el E, que se juegan en Bahía Blanca, y en todos, al menos, un equipo, del torneo local, hay, en todos esos torneos, o sea, que vamos a tener, realmente, en paralelo, una larga lista, de, partidos, de equipos, de a poco, hemos ido, dando cuenta, y todavía, nos resta, saber, a partir de aquí, una vez más, un par de, 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 de planteles, que todavía, nos falta publicar, pero ya hemos dado cuenta, de todos los equipos, nombre, por nombre, que van a estar compitiendo, en este certamen, pero además, también, como si todo esto, fuera poco, hemos tenido, el campeonato sudamericano, de tiro con arco, en Brasil, y allí, un marplatense, el mejor, en estos momentos, a nivel nacional, es, Damián Jajaravilla, que siempre, nos representa, en Juegos Ode Sur, en Juegos Panamericanos, siempre está allí, bueno, se consagró, subcampeón, sudamericano, en, competencia individual, y por equipos, y, además, en la competencia por equipos, hizo el récord nacional, de puntajes, con arco recurvo, que es su especialidad, hay diferentes tipos de arco, Jajaravilla, siempre compite en arco recurvo, y, en este campeonato, que se hizo en Brasil, obtuvo, el récord nacional, nunca, nadie antes, en la historia, del arco recurvo argentino, había hecho tantos puntos, en una serie, clasificatoria, en una serie, como, sumó el mar platense, 668 puntos, sumó, Damian Jajaravilla, también hemos tenido, en el contexto, del fin de semana, super largo, y, de semana santa, como es habitual, también, que suceda, en cada, ocasión, que, semana santa, está presente, se llevó a cabo, la segunda fecha, del campeonato argentino, de surf, la liga nacional, de surf, ahora, todo le pone en liga, viste, es como que, suena mejor, no sé, aquí, en el squash mar platense, tenemos la liga mar platense, de squash, que parece, es el mismo torneo, mar platense, que se hacía antes, pero ahora, es liga, y parece distinto, lo mismo pasa con el surf, extrañamente, hicieron la liga nacional, de surf, que no suena muy, muy surfira, muy surfista, pero bueno, está jugándose, está desarrollándose, esa liga, y en esa liga, se llevó a cabo, la segunda fecha, con el Rip Car Pro, que es un, evento habitual, de la semana santa, con la consagración, de Victoria Muñoz Larreta, la porteña, que está, en la ciudad de Mar del Plata, entrenando allí, en Playa Grande, y, Franco Razzunas, el campeón, de este mismo torneo, en el 2023, y que hasta aquí, igual que, Vicky Muñoz Larreta, los dos han ganado, las primeras dos fechas, ya son grandes candidatos, a quedarse con, lo que será, el campeonato, que sigue, que tiene más presentaciones, que tiene más fechas, por delante, tendremos mucho tenis, porque hay en marcha, distintos torneos, hay argentinos en cancha, Francisco Cerúndolo, está jugando, y está perdiendo, en Houston, en el ATP 250, es el segundo favorito, está Federico Coria, en Estoril, en Portugal, en estos momentos, en cancha, y hemos tenido, hoy, la victoria, de Solana Sierra, en Florianópolis, victoria, por segunda rueda, con Madison Sieg, la estadounidense, 6-1, 6-3, una hora clavada, de juego, para una nueva victoria, de la tenista de Mar del Plata, que ya se mete, en tercera rueda, lamentablemente, ha perdido, por abandono, en primera rueda, Mora Carrosera, en el torneo Junior, de Luque, en Paraguay, que les venía diciendo, que, bueno, ha sido, y será también, uno de los torneos importantes, de esta semana, y que para ella, era una oportunidad, de sumar puntos, muy, muy importante, ¿no? Bueno, ahora, lamentablemente, después de una quali, realmente exigente, le tocó, la derrota, lamentablemente, también. Algo de los Juegos Olímpicos, siempre tenemos, hay un problema, en ciernes, respecto siempre, de la seguridad, ¿no? Hoy, es el tema, creo yo, central, que hay en estos Juegos, el gobierno de Bélgica, accedió a la petición, del gobierno francés, para aumentar la protección, durante los Juegos Olímpicos, va a mandar, policía, va, el ministro de Defensa, belga, indicó, que va a enviar, no policía, militares, para reforzar la seguridad, así que, están pensando, que, se necesita más gente, y además, por otro lado, y en paralelo, la ministra, francesa de Deportes, indicaron, que por ahora, no tienen, ninguna amenaza, terrorista, concreta, y específica, pero que hay que estar atentos, ¿no? Hay llamamientos, constantemente, de los líderes, de estas, agrupaciones, extremistas, todo el tiempo, indicando, y hablando, respecto de, despertar, a esos lobos solitarios, y que cometan atentados, a lo largo y ancho, del planeta, bueno, insisto, una ceremonia, de apertura, del juego olímpico, por las calles de París, a orillas del río Sena, y es, realmente, y potencialmente, muy peligroso, ¿no? Para todos estos, llamados, lobos solitarios, en definitiva, ojalá que, sean efectivos, no pase nada, en realidad, que nadie vaya, con intenciones, de hacer nada, pero hay que estar atento, ¿no? De eso se trata, y eso es lo que están, hoy tratando de, llevar adelante, de la mejor manera posible, no es nada fácil, está más que claro. Nos vamos a ir a la pausa, 17, 19, la hora, en estos momentos, en la ciudad, estamos transitando, esta hermosa tarde, de la ciudad de Mar del Plata, recién pasó una nube gris, bastante fea, parece que, en algún momento, algo de agüita, podría caer, bueno, vamos a ver, cómo se da, la historia, de aquí en más, y estaremos atentos, a las actualizaciones, del Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a la pausa, estamos en la 99.9, ya venimos. Todos los deportes, toda la información, en Facebook, Marca Deportiva.